Bueno, lo primero es ver la posición del oficial del gobierno. En el caso del Congreso Nacional no hemos recibido en la Cámara de Diputados ninguna propuesta en esa dirección. Anoche el Comité Político dejó abierto el tema de la ley de partidos políticos. ¿Qué le parece, Presidente, si la comisión está andada para que se conozca en la próxima legislatura? Bueno, lo importante es que la discusión no se detenga y que podamos enfocar y que podamos evaluar y que pueda salir una ley regulatoria, una ley que sea positiva para la sociedad dominicana. Pero sobre todo, yo creo que más que aprobarla seguido es aprobar una buena ley que vaya en beneficio de la sociedad dominicana y de la organización de los procesos electorales y de las campañas electorales y de la vida institucional de los partidos políticos. ¿Y incluyendo la ley de reformas electorales? Bueno, debe evaluarse todo lo que tenga que ver con los procesos electorales y que podamos tener una legislación que regule, que norme de manera positiva los procesos, tanto los procesos institucionales dentro de los partidos políticos como los procesos ya eleccionarios. Obviamente, nosotros entendemos que debe ser una discusión consensuada, debe ser una propuesta ya que los partidos políticos también participen, que los sectores representativos de nuestra sociedad participen y que los partidos políticos también, en el caso del Congreso Nacional, y por eso nosotros vamos a llamar a la comisión que está estudiando este importante proyecto de ley de que ponga al tanto a los partidos políticos mayoritarios y minoritarios de lo que conlleva esta ley, que puedan estudiarlo también los partidos políticos y hacer sus propuestas. ¿Y eso no podría llamar mejor en los próximos días? ¿Ese es el debate, señor iniciar? Bueno, lo primero es poner en conocimiento a los partidos políticos del proyecto de ley que reposa en la Cámara de Diputados. A veces hemos escuchado a miembros de partidos políticos hablando de la ley de partidos políticos y estamos seguros de que no conocen el contenido de la ley que reposa en la Cámara de Diputados. Vamos a ponerlo en conocimiento de este proyecto y luego entonces abrir los debates. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.